¡Lo me saquen! ¡Clip! ¡Que no! Mi orina es en la piscina, pero chito, no vayan ahí sin meme. Muchacho, es en serio, ya, déjenme... Uy, porque había un mensaje que ponía José es narco. Muchacho, es en serio, ya, déjenme, está sacando clip, déjenme, está sacando meme, no me gusta, nunca me ha gustado. Uy, no muchacho, pero hablando en serio, uy, yo soy muy hermoso, vean, miren. Esto es creyente, po, no. Faltando el respeto, yo hasta el momento no te faltaba el respeto, culicagao. ¡Micham! Abrazo de negro, abrazo de negro.